No, 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 no. Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. En el bloque anterior, que la presentación en los pre-festivales, tal es el caso del festival de Varadero, es firmar un cheque en blanco para la presentación en otros festivales y hasta para ser convocado precisamente por el Festival de Mara. Tal es el caso de Marilina Mazzoni, un excelente experte de la música ciudadana de Oncativo, provincia de Córdoba, fue revelación en 1996 y tomada en cuenta por los organizados de presentarse en esta edición 2011 del Festival de Varadero. Así que, muy buena música ciudadana, la presentación de Marilina Mazzoni, revelación del año 96 de este mismo festival, el Varadero Música Popular Arquestina. El marco lecho a pedazos, rota mi emoción en este ritmo, noches y más noches sin descanso, y estas son del alma morida. Cuantos, cuantos años han pasado, grises, mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal, fe de amor junto a ti, cristal tu corazón, tu mirada, tu mirada, tu mirada, tus sueños ingiridos, y tu es la límite, se la pasó en tu maldito. Y ahora solo sé, solo río, la tarde, tu ausencia, ya nunca veré, los días, nunca más, tal vez me esperas, junto a Dios, hasta ahora. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se todo lo olvido, tránsito alianza de paro, esas horas y regras que he vivido, cuantos, cuantos años han pasado, grises, mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal, el amor junto a ti, cristal, mi corazón, tu mirada, tu mirada, tus sueños y mi voz, y no me serán activas, cuando las dos suegras, me dejó en tu mano, y ahora solo sé, todo se perdió, la tarde, tu ausencia, ya nunca volveré, y no sé bien, nunca más, tal vez me esperará, junto a Dios, más allá. El chorrante que tenés, el alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo que vas, llenando la toda, en las pérez, desde la cabeza a los pies, vestido del mundo entero, sos un símbolo grande, calculeando fuerte, son las risas, son las muertes, vestida de mil hombres, Por vos se fue, vino mi guía, me chiflaba corriente, me chiflaba corriente, me chiflaba corriente, Tu sombria aquí en la tierra y como en mi vida la encierra, con otro punto y sano. Y va unfitada. Pancuolino que se espira en un bambol insinuante, en un bambol insinuante que sale, Amorizante, en ese baile Sánchez, en el canto Sos como una tira Que todo te vale Sos lógicamente la mal Sos un grito de esquina Y sos tristeza de vida De ese mal Muría No sabes cuánto te he querido Cómo has dejado que fuiste mía Y sin embargo me has pedido Que te deje que me vaya Que te hunda en el olvido Ya ves, mis ojos no han llorado Para qué llorar lo que he perdido Pero en mi pecho de cerrar Estaré muriendo y nadie venga A cubrir estos tres ojos Que me importan de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío y la muerte Ahora Mis ojos no han de ver No te importan Yo te arreglo a tus encantos Si no sé Que nunca nadie puede amarte Tanto, tanto Como yo te amo No puedo recruchar de nada Si encontré tu amor La fe perdida Con el calor De tu mirada Diste fuerzas A mi vida A mi vida destrozada Y aunque mis ojos no han dorado Hoy A Dios rezándole Te grito Que su voz no te ha besado Rezándole Te ha pedido Que no sufres Como yo Ahora Que mi cariño está profundo Ahora Quedo sola en este muro Que mi paz Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir estos tres ojos Que me importan de la vida Si mi vida Está en tus ojos Ahora Que siento El frío de amor Ahora Que mis ojos No han de verte Que no la Que no la Verán en tus cantos Si yo sé Que nunca nadie puede amarte Tanto, tanto Tanto, como yo Te amé Que nunca nadie puede amarte 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 Gracias.